Estuviste increíble, además si alguien tiene hambre, que cenen A ver pendejo enano, que te tienes contra mi, contra la ley No es por ser racista, ay si, pero tu si verdad, haciéndote el mamón en la calle ¿Tienes precaución en los autos? Claro que si, en tu... ¿No me vas a decir que? Jugando Ay, me duelo Repetilo Ven, pero yo no me meto en pinches muñecas Jefe, atrapamos unas llamas, un par de cabras, abrimos un hipódromo Carafea está tramando algo Si, tu fui Y cuando averigüe que es, voy a arruinarlo, le haré sufrir lentamente Ay jefe Le pedirá perdón Lo que te pido, lo que te pido es que nos vayamos Mira jefe, carafea tiene matrones, y tiene armas, y... Y... Y hay un monstruo en el sótano, y... ¿Qué? Y jefe, lo alimentan ¿Un monstruo? Sí ¿Sabes? No soporto toda esta mierda Necesito liberar ¡Pum! 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 No entiendo, ¿por qué duro tanto tiempo en caer? ¡Pum! 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 Mira mi cuerpo, como se quiebra Mira mis lágrimas, como nos desan por ti